Hola que tal mis amigos de la institución educativa Enrico Fermi, soy Alexander Masta y el día de hoy vamos a trabajar el curso de literatura y hoy empezando con los grandes personajes de la literatura universal, vamos a hablar un poquito de Fedor Tostoyevsky, uno de los más grandes escritores, así es que te pido que me prestes muchísima atención para poder continuar, que empezamos. En realidad su verdadero nombre fue Fedor Mihailovich Dostoyevsky, ¿cómo se llamó profesor? Fedor Mihailovich Dostoyevsky, ¿sí? Profesor, ese Dostoyevsky me suena a ruso, obviamente este es un escritor ruso, es un escritor ruso, ya sé que ya empezamos, 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 empezamos. ¿Cuándo nació profesor él? Él nació en 1821. Ah, me suena, es el mismo año de la independencia del Perú, ¿no? En 1821 y murió también en 1881, 1821, 1881. Profesor, recuerda que por esos años en el Perú, en el Perú se está dando ese proceso de la independencia en 1881 y los primeros años de 1880, 1890, va a empezar el realismo en el Perú. Recuerda que el realismo en el Perú aproximadamente se da en 1890, 1900, ¿no? 1910, los primeros años, ¿ya? Pero claro, el realismo se da en el Perú, en 1890, pero el realismo europeo ya venía desde más antes, ¿no? Entonces, este señor es representante del realismo europeo, así que lo conocemos aquí. Fedor Mihail Dostoyevsky. Profesor, un poquito, ¿qué es eso del realismo europeo, ah? ¿Qué es eso del realismo europeo? Mira, entonces, él es representante del realismo europeo. Recuerda que el realismo, realismo, nace en contraposición del romanticismo y te explico aquí. El romanticismo más o menos va de 1850 en Europa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con el romanticismo? El romanticismo habla de las emociones, el romanticismo habla de los, del amor, del honor, ¿sí? De los sentimientos sobre la razón. Eso es el romanticismo. Entonces, el realismo nace como contraposición del romanticismo. Es decir, ya no nos vamos a interesar tanto por los sentimientos, sino nos vamos a interesar tanto por la realidad. El realismo, el realismo se interesa por la realidad, por lo que ocurre en alrededor, por mostrar con crudeza lo que está pasando. Ser objetivos. El realismo es positivista, ¿está? Porque el realismo utiliza la vista. Ah, mira, hay pobreza, hay hambre, la gente vive así. Eso es el realismo. Mostrar la realidad de la sociedad. Entonces, el realismo europeo tiene esa visión, ¿no? Esa visión de mostrar la realidad. A ver, no sé dónde es el realismo. Entonces, el realismo europeo nace, entonces, en contraposición, en contraposición de qué? Del romanticismo. Muy bien. El realismo nace en contraposición del romanticismo, del romanticismo. Perfecto, perfecto. Ahí vamos bien. Ya. Continuamos. El zar Alejandro II, el zar Alejandro II. Ah, zar. El zar, profesor, ¿quién es el zar? El zar es un gobernante ruso. ¿Qué es un zar? Un zar es un gobernante ruso. El que gobierna en Rusia se le dice zar. Entonces, ¿quién es el zar que está gobernando por esos años? Alejandro II. ¿Y qué tiene que ver, profesor, Alejandro II? Fácil, que Alejandro II ha dado una norma, ha dado un edicto, ha dado una norma donde dice que los campesinos, la gente de campo, ya no le pertenece al terrateniente. Sí, oye, miren, estos rusos se adelantaron, ¿no? Y eso que Rusia es una relación más atrasada de Europa. ¿Qué me dice el zar Alejandro? Que da un edicto donde dice el terrateniente, o sea, el que tiene muchos territorios, lo que en Perú sería un hacendado, ya no le pertenecen los campesinos. Los campesinos son libres. Eso es lo que dice el zar Alejandro II. Se demoró mucho, ¿no? Porque esto en Europa, en Francia, en Inglaterra, esto ya había acabado hace años, hace años. Y Europa fue de los últimos países en liberar a los campesinos. En el Perú incluso van a seguir hasta 1970, imagínate, ¿ya? Entonces, eh... Pero claro, estos ya en 1820 ya lo estaban liberando. Se adelantaron al Perú por 150 años, ¿ya? Y eso te digo que los rusos fueron los que se atrasaron más. Los europeos los habían hecho más antes. Entonces, ¿qué hizo el profesor? Que los campesinos ya no, ya no le pertenecían al terrateniente. Ahora el campesino que ya no le pertenece al terrateniente está en el campo y del campo se va a la ciudad. Pero profesor, ¿el zar Alejandro II hizo eso, eso? ¿Liberó a los campesinos de buena gente? No, no lo hizo de buena gente. Lo hizo porque en las grandes ciudades de Rusia como Moscú, San Petersburgo, ¿sí? En esas grandes ciudades rusas estaba empezando a florecer las industrias. O sea, esas fábricas, ¿no? ¿Y esas fábricas qué necesitan, profesor? Esas fábricas necesitan obreros. Y sobre todo obreros que cobren muy poco. Y sobre todo obreros asalariados que trabajen 15, 16 horas. Y si esos obreros se rebelan y quieren cobrar más, pues se les bota esos obreros y se contratan nuevos obreros. Carlos Marx decía el ejército liberado, ¿no? El ejército que tienen ahí, el capitalismo tiene un ejército de mano de obra barata para reemplazar a la otra. Así funciona el capitalismo, ¿no? Es decir, yo me pongo sabroso con mi jefe y me bota porque hay otro profesor que queda ahí. Es decir, el ejército de reserva de los obreros. Entonces, esto le interesaba alzar porque como en Europa, en Europa ya habían nacido las industrias, pero en Rusia recién están naciendo las industrias. Necesita obra, mano de obra barata, ¿no? Entonces, libera a los campesinos que se llegan a la ciudad y a los campesinos que estaban trabajando en el campo, ahora son libres. En teoría, en principio son libres, pero casi son esclavos porque ahora están trabajando en las fábricas 15, 16 horas al día por un sueldo miserable, ¿no? Entonces, el zar Alejandro II libera esto, pero lo libera porque hay una naciente industria que necesita mano de obra, ¿sí? Ahora, el realismo europeo muestra un interés por la clase social baja. Mira, el realismo europeo va a mostrar un interés por la clase social baja. ¿Y eso qué tiene que ver con las industrias? Fácil, porque cuando nació las industrias, hay obreros que viven con muy poco, que son miserables, que no tienen dinero y sobre todo estos obreros van a empezar a vivir en barrios, en las grandes ciudades como Moscú, como San Petersburgo, que son rusas, van a empezar a vivir en barrios, como si fuesen pueblos, o pueblos jóvenes, así más o menos, ¿ya? Y en esos barrios populares, pueblos jóvenes, hay problemas sociales como hambre, como miseria, ¿sí? Como alcoholismo. Entonces, ese material de miseria, problemas, pobreza, que existe en San Petersburgo y en Moscú, ese problema social lo van a ver los escritores. ¿Y los escritores qué van a hacer? Escribir esos problemas de la sociedad, de la clase baja, de la realidad. Realismo europeo, ¿ya? Realismo europeo. Muy bien. Vamos a conocer un poco de Fedor Mihailovich, Tokstoyevsky, ya sabemos cómo está el contexto en Rusia y en Europa, ya sabemos cómo está el contexto en Rusia y en Europa, y vamos a ver, a saber cómo le va a Fedor Mihailovich, Tokstoyevsky, ¿sí? Él estudió en la Escuela de Ingenieros Militares en San Petersburgo, esto es Rusia, ¿no? Esto es Rusia, ¿ya? Alcanza fama por su novela, por su primera novela, Pobres Gentes, ¿no? Pobres Gentes. ¿Qué me has dicho de Pobres Gentes, profesor? Que es su primera novela. Alcanza fama por su primera novela llamada Pobres Gentes. Lo escribió a los 24 años, ¿viste? Bastante jovencita, ¿ya? Integra un círculo intelectual en Petrashevsky, ¿sí? Integra el círculo intelectual de Petrashevsky. Es un círculo intelectual, un círculo de escritores jóvenes, de políticos, ¿ya? Es acusado de conspirar contra el zar Nicolás I. A ver, ¿quién es zar Nicolás I? Es el gobernante de Rusia, ¿sí? Es el gobernante de Rusia. Cambiaron, pues, ¿no? Cambiaron de gobernante y ahora zar Nicolás I, él, como pertenecía a un círculo intelectual, a él lo acusan de conspirar contra la muerte de zar Nicolás I. Porque date cuenta que hay muchas personas, por esos años nacen, el marxismo también en Alemania, está el marxismo fuerte en Rusia, el comunismo. Entonces, los obreros, los obreros, muchos de ellos obreros empiezan a organizarse en sindicatos, algunos empiezan a hacer juntas, algunos empiezan a reclamar más derechos civiles, los obreros, ¿no? Algunos. Entonces, hay mucha conspiración en contra de los zares. Entonces, incluso, pocos añitos falta para que Rusia empiece a hacer la revolución de los obreros. O sea, esa revolución de los obreros que fueron liberados y que ahora van a la ciudad, muchos años después se van a organizar también, que van a hacer una revolución, la famosísima revolución rusa. Pero claro, esta no es la literatura de la revolución rusa. Esta es una literatura anterior, cuando los obreros están pobres, miserables, cuando luego van a hacer la revolución. Pero en estos años, no. ¿Sí? Pero hay mucha gente que está conspirando. Entre ellos, se le acusa a Dostoyevsky de conspirar contra el zar, contra el gobernante. Y a eso se lo condena a muerte. Se le condena a muerte. Pero, después se le cambia y se lo manda a trabajos forzados en la fría Siberia. En la fría Siberia. Después de eso, publica su novela Cumbre, Crimen y Castigo y El Jugador. Con estas novelas, alcanza una fama. Alcanza una fama. Con las novelas Crimen y Castigo y El Jugador. Muy bien. Entonces, algunos datos de la biografía de Dostoyevsky. Vamos con las características principales de la literatura de Dostoyevsky, de la novela de Dostoyevsky. Es considerado el maestro de la novela psicológica rusa. Considerado el maestro de la novela psicológica rusa. Sí. Es un maestro de la novela psicológica. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque empieza plantear dudas dentro de la psicología humana. ¿Sí? Dudas como lo bueno y lo malo, como lo moral o como lo inmoral. Esas dudas que nos plantean en la cabecita, él lo lleva a la literatura. Por eso es considerado el maestro, el padre de la novela psicológica rusa. Muestra una preocupación moral y religiosa. Ahí está lo que te decían. Una preocupación moral acerca de lo bueno o lo malo y una preocupación religiosa. ¿Sí? De que si está la religión lo mira con buenos ojos o si la religión lo mira con malos ojos. Solidaridad con el sufrimiento humano. Va a mostrar una profunda solidaridad con el sufrimiento humano. ¿Sí? Es decir, cómo a este, mi vecino, a mi compañero, a mi amigo, le está yendo tan mal, está sufriendo tanto que yo me solidarizo con él. Ojo con eso. En sus novelas están marcadas por sucesos biográficos. Él, dentro de sus novelas, coloca algunos datos biográficos, algunos sucesos biográficos. ¿Sí? Plantea ideas transgresoras. ¿Qué quiere decir, profesor? Ideas transgresoras. Ideas transgredir, o sea, romper con las leyes. Transgredir, romper, desobedecer las leyes. Entonces, son ideas transgresoras porque son ideas que al lector, digamos, lo motivan a romper las leyes, a transgredir las leyes. O bueno, esas son las ideas que se dejan ver en la obra, ¿no? Emplea el suspenso, emplea el suspenso dentro de la novela y tiene un realismo enternecedor. Un realismo enternecedor con una fe en el hombre. O sea, es un realismo que te muestra la realidad, la pobreza, la crudeza con la que viven las clases sociales marginales en Rusia, pero no acaba ahí, sino acaba con una esperanza. Es decir, cómo son miserables, pobres, pero cómo hay fe de que esto cambie. Cómo hay la esperanza de que esa miseria que viven los obreros cambie, ¿sí? Entonces, ojo con las características de la novela de Fedor Torseyesky. ¿Cuáles son las obras más importantes, profesor? Pobres gentes, los hermanos Camarasov, el jugador, humillados y ofendidos y memorias de la casa muerta, ¿sí? Profesor, ¿cuáles son los temas? Ojo con los temas, a que no los escribo, pero entran para el examen. Memorias de la casa muerta, los temas pueden ser la soledad en el hogar, la soledad en el hogar. Humillados y ofendidos, la pobreza de las clases bajas. El jugador, el azar, la suerte, el juego. Los hermanos Camarasov, la destrucción familiar producto de un parricidio. La destrucción familiar producto de un parricidio. Y pobres gentes, las clases obreras o los barrios pobres en las grandes ciudades, ¿sí? Los barrios pobres, pobres gentes. Además que fue su primera novela, te dijimos, ¿no? Crimen y castigo, profesor, sin duda, Crimen y castigo es la novela más importante de Dostoyevsky, Crimen y castigo. Profesor, Crimen y castigo, análisis rápidamente, género narrativo de Crimen y castigo, especie, es una novela psicológica, novela psicológica, estructura, tiene seis partes y un epílogo, uso del narrador omnisciente, omnisciente quiere decir que el narrador que lo conoce todo, es un tipo de narrador. El narrador omnisciente es el narrador que lo conoce todo, es decir, es el narrador que sabe. Por ejemplo, aquí hay una puerta y yo no sé quién está detrás de la puerta, pero el narrador omnisciente lo sabe. ¿Cómo se escribiría esto en la literatura? El profesor Alexander está parado dictando su clase, pero no sabe, desconoce que del otro lado lo espían sus dos hijos con una mirada cómplice. En ese momento, en el primer piso, su esposa miraba atentamente la televisión. Entonces, yo no puedo saber lo que pasa aquí, ni abajo, pero el narrador sí lo sabe. A ese tipo de narrador se le conoce como el narrador omnisciente, el narrador que lo conoce todo, porque vienen los griegos ovni, que es todo, siente conocimiento, o sea conoce todo. La novela de Crimen y castigo está en hechos lineales. ¿Qué quiere decir profesor hechos lineales? Quiere decir que la novela se sucede en una sola línea. O sea, no es como otras novelas, que llegas a una parte y en esa parte recuerda lo que le pasó de niño y se traslada a su etapa de niño. No, no, no. Es lineal. O sea, empieza y continúa hasta el final, en una sola línea de tiempo. A eso se le dice lineal. ¿Sí? Entonces, presenta hechos lineales. Descripción detallada. Es un genio, Dr. Diezky, porque va a mostrar una descripción detallada de los hechos y de los personajes. Muestra una descripción detallada de hechos y personajes. ¿Sí? Los temas. Los temas de... de... de Crimen y castigo. La expiación de las culpas. La expiación de las culpas. ¿Sí? El tema principal es la expiación de las culpas. O sea, la liberación de las culpas. Como ese ser humano que tiene sentimientos de culpa, que tiene... que yo me siento culpable de haber hecho tantas cosas, ¿cómo logro la expiación? O sea, ¿cómo logro la liberación? ¿Cómo logro quitarme esas culpas? ¿Sí? Y un tormento de la conciencia. Claro, porque esas culpas me carcomen el cerebro. Yo he matado a alguien y como he matado a alguien, eso me carcome, me carcome el cerebro y no puedo vivir con ese tormento de conciencia. Ya no soy el mismo desde que maté a alguien. Crimen y castigo. Ya no soy el tormento, no soy el mismo. Y... ¿cómo yo busco esa liberación? ¿Cómo busco sacarme esas culpas? Ese es el tema principal de la novela Crimen y castigo. Está ambientado en lugares míseros. O sea, son... se ambienta en lugares míseros donde ocurren las cosas. Son lugares miserables, barrios pobres. Los temas secundarios son la desobediencia de las normas. ¿Sí? Porque hay una desobediencia de las normas, pero con castigo. O sea, uno desobedece las normas, pero hay un castigo por desobedecerlas. Crimen y castigo. ¿Sí? Miseria económica. Un tema secundario es la miseria económica. Obviamente, ¿por qué? Porque recuerda que Dobsoyeski es... 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 realista. Realismo europeo. Entonces, dentro de sus novelas, ¿qué va a mostrar? La miseria económica. Sí. Me está contando la historia de una persona que mata a otra. Crimen. Y que... castigo que recibe. Sí. Mientras me cuenta esa historia con... con... con cuestiones psicológicas. Mientras me cuenta cómo ese señor mató a otra persona. Mientras me cuenta cómo ese señor siente las culpas de haber matado a otra persona. Mientras me cuenta cómo ese señor vive atormentado por su conciencia. Ya. Mientras me cuenta esa historia, el contexto va a ser de miseria, pobreza, de los barrios pobres de Moscú, de San Petersburgo. Porque recuerda que estamos dentro del realismo europeo. Miseria económica. Y miseria moral. La amistad, el amor y la injusticia son los temas secundarios de crimen y castigo. De crimen y castigo. ¿Ya? Tu tarea, ¿cuál va a ser? Tu tarea va a ser muy sencilla. Me vas a hacer en una cara el resumen de crimen y castigo. Y en la otra cara, una imagen de crimen y castigo y de Fedor Tostoyevsky. Dos caras y me las mandas a mi WhatsApp que tú ya conoces. El día de hoy hemos trabajado a Fedor Mikhailovich Tostoyevsky. Un escritor ruso nacido en 1821 y muerto en 1881. Padre de la novela psicológica rusa. Exponente del realismo europeo. Y sin duda uno de los mejores escritores rusos de todos los tiempos y de la literatura universal. Y su principal obra es Crimen y castigo. Nos vemos. Hasta luego amigos. Chao.